bien pues vamos con el análisis de bitcoin en cuatro horas pero pero antes de entrar en materia vamos a dejar claro pues respecto a un tonto a las tres que siempre tiene que haber alguno pues dejar claro porque uno ya se cansa de gilipolleces la verdad y uno hace esto pues por hobby por tratar de ayudar de que os pueda servir la información para contrastar vuestra propia información vuestros propios análisis que siempre siempre dejo claro que no soy trader profesional no doy consejos de inversión que cojas esta información para complementar la tuya pero bueno hay gente que no entiende no sabe no entiende de nada pero pero critica todo desde desde la facilidad de las redes y desde el anonimato y soltando mierda pues porque porque eso es lo que tienen en su interior y eso es lo que proyectan fuera así tienen vidas vidas de mierda vale bueno hablando hablando en plata la verdad hoy me voy a despachar a gusto bueno sigo aquí con mi brazo escayolado tratando de hacer esto como puedo para que veáis y encima tengo que aguantar imbecilidades de turno de alguno para que veáis aquí vez el ejemplo yo pongo este vídeo el vídeo short el sábado y bueno para que sepáis yo me pego me chupo un montón de vídeos de horas de vídeos al cabo el día de diferentes analistas lease jaime de trading latino que viene alguno a decir que te copias de jaime no te jode gilipollas pero si estoy usando sus propios indicadores veo veo sus análisis veo los análisis de mucha más gente en youtube contrasto con la información que yo tengo con lo que yo estoy viendo si si veo que coincide con lo que yo estoy viendo perfecto voy bien si veo que no pues hay veces que yo lo veo claro y aún así lo digo y no tiene por qué coincidir con lo que diga jaime o digan otros pero bueno yo trato de complementar qué es lo que debieras hacer tú con la información que veas aquí o en cualquier otro lado complementar la tuya y tomar tus propias decisiones y ser responsable de dónde pones tu dinero eso fundamental vale a ver si aprendemos un poquito de de no echar siempre culpas fuera sino asumir las responsabilidades propias entonces aquí por ejemplo estaba comentando esto voy a poner el vídeo lo pongo en en x1 25 para que vaya un poquito más gráfico de bitcoin en cuatro horas y aquí podemos ver ya varios avisos mechazo que nos ha dejado otro mechazo pero aquí estoy dando explicaciones vale de por qué estoy viendo y porque veo que va donde va por esto porque estoy viendo dos mechazos que ha dejado y eso conlleva conlleva algo vale otro pequeño y esto lo que nos indica es que no no hay fuerza aquí de hecho se ve este como techo redondeado y esto indica que puede haber una caída dando explicación probablemente nos podría llevar aquí a esta zona de resistencia en torno de los 33 mil 500 dólares más y ojo lo estoy haciendo en un solo minuto que lo hago siempre súper rápido para que entre dentro de un minuto a veces se me corta porque no da tiempo y toda la información resumirte la mascadita en un solo minuto hacia donde creo yo que va a ir para que no te tengas que molestar en ver vídeos súper súper largos y yo también porque no decirlo para no echar tanto tiempo como hago ahora por ejemplo con este vídeo porque para mí es mucho más cómodo y rápido hacerlo en un minuto dejártelo condensadito para porque hay mucha gente que me dice que le gusta más así y así va el tema al grano vale pues pues trato de hacer todo eso y para eso me tengo que me tengo que molestar y invertir mucho tiempo para poder presentarte lo así para que por lo menos se valore y la gente pues tratar de joder dejad un comentario que no os cuesta nada coño y que no sea echando mierda como echa alguna gente que tienen vidas tan amargadas que lo único que vienen es aquí a despotricar a los demás en el fondo me dan pena porque porque una persona que es feliz no se dedica a ir por ahí a echar mierda a los demás entonces pues bueno vida vidas así que tienen una lástima más o menos yo es lo que veo ahora mismo aquí nos nos ha llegado a esta tema de de 100 periodos ha hecho el pequeño pinbar este pequeño mechazo que nos ha dejado aquí y esto con toda con bastante probabilidad ojo que esto no es ciencia cierta ya estoy diciendo que eso que no es ciencia cierta joder que todos nos equivocamos es que es que si si tuviéramos la bola de cristal si fuéramos 100% infalibles que coño haría yo aquí explicando este estaría forrado o trabajando para para altas estancias cobrando un pastizal o en la playa viviendo como dios entonces a ver a ver si sabemos dónde dónde estamos y te lo digo es que ni los grandes traders son infalibles o sea los mejores mejores tienen un 80 por ciento de acierto pero se equivocan el 20 por ciento las veces donde probabilidades es nos está avisando de próxima caída salvo que rompa y hacia hacia arriba con fuerza y te estoy diciendo este es mi análisis principal o sea que veo que va para abajo pero lógicamente todos nos podemos equivocar y en qué momento se invalidaría porque no puedes ser tan subnormal de decir como yo lo veo que está que va para abajo sí o sí pues me da igual si esto rompe si se va a 60 mil que yo sigo pensando que va para abajo no joder en algún momento dado tendremos que invalidar ese análisis y si el mercado le hace por ejemplo que a a a putin le da ahora por decir que que no que ya ha comprado suficiente bitcoin y que cesa cesa el conflicto este que hay no y esto se va se va a 60 porque nunca vas a saber las noticias el que el que maneja el mercado ya compra antes de sacar la noticia entonces como no vas a saber pues tienes que tener un cortafuegos digamos de dónde se invalida tu análisis principal pues aquí te lo estoy explicando que si esto rompiera con fuerza pues se invalidaría ya sería ir para arriba si no pues ya sabéis feliz sábado feliz bueno pues eso pues viene aquí el tonto a las tres de turno a contarme el señor norberto que bueno como siempre esto nos avisa que va para abajo salvo que vaya para arriba pues bueno no tienes ni puta idea de lo que estás hablando así de claro porque de verdad si tú te guías y es solo único para abajo ya está pues te puede pasar eso que te viene un fundamental te cambia totalmente te rompe para arriba y te quedas así no yo yo como creo que va para abajo pues para abajo para abajo como los burros que o se muere el burro o sea o se acaba la linde pues no hombre es que hay que tener un poquito de conocimiento digo yo pues bueno yo le contesto pues pues nada si no te gusta te vas encima pues ya me empieza a llamar gilipolletes de estas pues bueno uno aquí con su santa paciencia teniendo que aguantar tonterías de estas cuando cuando realmente es que yo ni siquiera vivo de esto que es que me la pela pues lárgate y fuera si no te gusta te vas que coño haces viendo esto joder entonces pues ya ya le explico eso que bueno lo puede lo podéis leer aquí que es que es que vamos uno va bueno mira aquí me pone encima todo sugiere que soy charlatel más allá de tu carita de feliz cumpleaños bueno si tú eres un amargado de la vida pues 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 lo siento mucho por ti pero bueno yo por suerte estoy feliz y y resulta que mira los que hemos tocado fondo y hemos vivido experiencias muy duras de vida pues pues valoramos mucho más la vida y mira si te jode mi cara de felicidad lo siento mucho por ti pero pero arrea de verdad no no estarías haciendo estos comentarios si tuvieras una vida un poquito decente cualquier persona que es mínimamente feliz no se dedica a andar echando mierda y más a alguien que está aquí haciendo un vídeo de un minuto resumidito para que tengas la información en solo un minuto y no pierdas ni tiempo pues si no te gusta el análisis te piras y ya está y no dejas mierda por ahí porque sabes qué pasa que cuando tú proyectas mierda la vida te da mierda es decir el universo allí donde pones tu atención pones tu energía y en eso te conviertes es decir si tú te centras en mierda porque tienes mierda dentro lo primero es cambiar el interior para poder tener en el exterior y que y que a tu vida vengan cosas buenas lo primero es y te voy a dar yo un tip que lo tienes en el canal de los vídeos que hacía al principio de desarrollo personal lo fundamental que es el agradecer el agradecer cada día al universo por todo lo bueno que hay en tu vida que por muy mal que esté tu vida siempre hay cosas buenas por las que agradecer eso te puede ayudar mucho a cambiar tu interior para transformar tu exterior y no andar jodiendo por ahí como como lo haces vale y te lo digo a ti en concreto pero vamos también para mucha más gente que anda en el mismo panorama entonces es fundamental agradecer y es fundamental no enfocarte en lo malo y en lo negativo y criticar y echar mierda a los demás porque eso es lo que el universo ese mensaje recibe que quiere mierda pues yo te doy mierda siempre manda siempre va a obedecer tu mandato entonces si tú lo que haces es criticar echar mierda a los demás por la vida te va a traer mierda vale entonces ten eso claro tenerlo claro en general porque porque es que es así entonces son leyes universales te puede gustar o no puedes creer en ellas o no pero es como la ley de gravedad creas en ella o no si si das un pasito desde una azotea de un rescacielos te caes y te matas es así vale así que nada ahí llevas el tip por lo menos entonces pues bueno dejando de lado estas gilipolleces que tiene uno que aguantar por estar además eso lo fácil es criticar lo difícil es venir aquí exponerse públicamente molestarse en hacer un trabajo que puede salir mejor o peor puede estar más acertado más equivocado pero al final estás invirtiendo tu tiempo en hacer algo pues tratando de ayudar a los demás porque insisto no me gano la vida con esto es esto no no vamos no me sale no me si fuese económicamente no me sale a cuenta ni 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 pa dios vamos así que que quede claro bueno y dicho lo cual que me apetecía esplayarme de vez en cuando tiene uno derecho a esplayarse un poquito cuando le tocan las las pelotas con esto y disculpad el lenguaje de pero pero a veces uno tiene que esplayarse un poco bien dicho lo cual digo viendo aquí el análisis pues efectivamente tenía yo razón con cuando decía me echa aquí me echa aquí pues todo indicaba eso y además avisaba que se invalidaba si rompía con fuerza que hizo por romper aquí mínimamente y sin fuerza vale con lo cual te estaba avisando hasta hasta del posible engaño que podías tener ahí para que veas para y veáis a veces que os ponéis a criticar cosas y a echar mierda cuando joder te lo estoy diciendo a huevo ya he puesto vamos en bandejita vamos que me puedo equivocar perfectamente pero joder si es que te lo estoy avisando aquí vale pues efectivamente como yo decía para abajo aquí lo que está haciendo es un pullback digamos a esta línea yo creo que se puede quedar aquí o como mucho en la ema de 55 periodos que sería ésta y luego ir para abajo primero porque está haciendo este valle este valle descendente le queda aquí recorrido para hasta que llegue cuando veamos que ya el valle rojo se empieza a redondear pues ya ahí sería momento igual de hacer de hacer compras mientras tanto pues aún tiene margen para caer y podría caer perfectamente a donde yo decía que eran el entorno ahora como la línea de tendencia estaba bajando pues sería ya el entorno de los 33 mil pues una cosa por aquí 30 y 33 mil dólares más o menos 33 mil doscientos 33 mil no sé una cosa por ahí perfectamente factible vale como digo en esta zona no no quiere decir que directamente se pueda ir a los 28 mil o 30 mil o lo que sea aquí tenemos que jugar también con esto entonces lo que digo cuando veamos que este que este valle rojo que va que está empezando a formar y que va a seguir formando pues éste ya esté ya girando ahí ya podríamos decidir hacer alguna entrada ya veremos si luego vuelve a caer y va y va más abajo o tira para arriba desde luego la entrada que hagamos una vez imagínate que que entramos que entramos por esta zona y y ya sube vale pues aquí ya poner protección un stop limit para que si nos si se vuelve el mercado otra vez pues nos saque con en break even que se llama o sea en tablas o con ganancia mínima y por lo menos ahí no perdamos vale y ahí tengamos liquidez para que si cae más abajo y rompe más abajo pues podamos comprar más abajo vale pero en teoría a priori hoy así es como como lo veo vale hay veces que el mercado pues igual te lo pone más fácil y yo que sé pues si está el rsi aquí sobre comprado abajo del todo y justo en una línea de tendencia se ve claro y no hay más que un análisis de que pues para arriba que también te puedes equivocar ojo pero hay otras veces cuando está aquí pues que es factible que te puede hacer el engaño y por eso uno explica esto que hay mechazo mechazo y lo más probable es que para abajo pero ojo salvo que rompa con fuerza que entonces hubiese roto con fuerza hubiese retesteado aquí para luego subir vale mientras no haga eso y lo que hace es una una pequeña un pequeño amago mínimo de limpiamos toda esta guarda este de aquí de romper pues esto esto no es y por eso avisaba yo que es de romper tenía que ser romper con fuerza apoyar y luego se hubiese ido para arriba vale entonces pues pues bueno a ver bueno aquí además tenemos otro indicador que nos que nos indica que esto puede ir para abajo porque es zona en rojo y ya veis que aquí lo ha acertado esto que tenía en verde ha estado todo este tramo subiendo todo este tramo en rojo lo ha estado bajando este indicador lo puse el otro día el sniper este que lo voy por ahí y la verdad que lo veo lo veo interesante porque parece que acierta bastante aquí en rojito aparece vale así que otra otra cosilla más que tendríamos un segundo que quito este vale vale bueno pues luego aparte si vemos aquí en el sp500 que es lo que más nos puede hacer de guía pues pues lo mismo aquí ha tocado la la ema de 100 periodos en gráfico de cuatro horas y para abajo aquí lo mismo puede retestear incluso aquí a esta zona a la ema de 55 periodos y pues pues lo mismo que decía y esto vuelve a hacerse ya redondeado y para abajo y bajar aquí hasta donde pues ya veremos a ver porque ya si por estas zonas ya entra en zona bastante peligrosa entonces veremos también que es que depende mucho de los del desarrollo bueno aquí veis estoy intentando con el botón con la mano chunga darle darle al control para ir borrando esto sea que tiene tiene aquí mérito el tema deja tu like nada más que por esto deja tu like y suscríbete al canal si no estás suscrito o suscrita que ya va ya va a estar dando de 10 veas me curro todo esto no te cuesta nada de verdad el darle el like el dejar y sobre todo dejar tu comentario que es como más me ayudas como más favoreces el algoritmo de quiero saber dónde ves tú el precio si va a subir si lo ves bajando a 33 mil oa 32 mil oa 31 mil o por debajo de 30 mil déjame saberlo que también ayuda mucho saber el sentimiento general de mercado o si lo ves subiendo directamente para arriba déjame saber por dónde lo ves tú y lo dicho suscríbete si no estás suscrito o vale de momento nada nada más para hacer compras en que en altcoins habría que esperar a que confirme a ver por aquí abajo porque si le queda caída en las altcoins van a sufrir mucho más así que de momento mejor centrarse en bitcoin y ya está vale bueno pues nada más espero que te haya gustado el vídeo deja tu like y como siempre te deseo salud amor y mucho mucho éxito y te emplazo a un siguiente vídeo y trataré de seguir haciendo toda la semana los vídeos shorts de sólo un minutito y de vez en cuando si me apetece pues hago hago estos vale feliz inicio de semana y nos vemos chao